Estoy orgullosa de mis raíces, pero también tengo esa mezcla de haber pasado 15 años fuera, que nos hace únicos en nuestra oferta y en lo que queremos dar al mundo. Y a donde vayamos es Ecuadorian Born, Global Inspired. ¿Cómo nació Somos? ¿Cuál es su concepto y en qué se basa? Yo estuve 15 años fuera del país y llego a un punto en el que sentí la necesidad de reconectarme con el Ecuador y fue que regresé hace cuatro años porque quería entender más sobre mi país, porque yo estudié gastronomía en Francia, pero me di cuenta de que estaba tratando de promover la comida ecuatoriana en el extranjero sin realmente conocerla a fondo. ¿Qué es lo que más te gusta ahora mismo de tu restaurante? Yo amo a mis 32 personas que trabajan aquí. Creo que ha sido un proceso de aprendizaje de lado y lado, pero creo que tengo un equipo fuerte que cree en mí, que cree en el proyecto, que cree en el país. Número uno, los pusiera ellos y número dos, nuestros proveedores, porque sin ellos no tenemos materia prima para hacer todas las maravillas que podemos crear. Creo que son los dos factores más importantes. ¿Cómo fueron tus comienzos en la cocina? ¿Por qué la gastronomía? Siempre me gustó cocinar, era como que soy muy hiperactiva, no puedo estar tranquila, no puedo estar quieta, tengo 100 mil cosas en mi cabeza y como que en cocina tienes 100 mil cosas a la vez, siempre. Tuve la oportunidad de irme a Francia, pude estudiar en Polvoquius, que es una escuela de cocina en el sur de Francia, ahí estuve cuatro años y de esta experiencia se abrieron muchísimas puertas a nivel Francia y a nivel mundial. ¿Qué es lo que tú buscas transmitir o qué esperas que tu cliente sienta cuando viene a Somos? Quiero que sienta, así sea en tres horas que ha venido, el Ecuador. ¿Y qué es el Ecuador? Es un país muy diverso. Como digo, a veces es muy caótico en todo lo que somos, pero eso es lo que nos hace hermosos. ¿Y del Ecuador? ¿Qué es lo que más te gusta? Yo amo las montañas y bueno, ahorita no he podido ir seis meses ya, pero o sea, si no estaba aquí, estaba escalando una montaña. Y me encanta esa conexión porque hay mucha paz. ¿Dónde te ves junto a tu restaurante en 10 años? Por lo menos en unos dos países más. Ahorita queremos abrir en Estados Unidos en el 2024, entonces estimo que sea Estados Unidos y si posible un país de Europa. Teniendo algunos restaurantes y también algunas líneas de productos que salgan de Ecuador, trabajando con pequeños proveedores, porque todo el supply chain para crear un restaurante en el exterior tiene que ir de la mano de lo que son productos ecuatorianos. Entonces saliendo todos juntos en estos proyectos. Coméntanos de tu lema. ¿De dónde nace? Y aparte, ¿estaría planificado que sea el mismo lema también a los otros países? Sí. ¿Por qué? Porque nació en Ecuador y se inspiró en el mundo. No pudiera decir que yo hago comida ecuatoriana tradicional. Estoy orgullosa de mis raíces, pero también tengo esa mezcla de haber pasado 15 años fuera que nos hace únicos en nuestra oferta y en lo que queremos dar al mundo. Entonces, sí, a donde vayamos es Ecuadorian Born Global Inspired. ¿Cuál es tu comida favorita? Yo como cosas súper sencillas y se le preguntan a cualquier persona. Un choclo con queso me encanta. Yo diría la verdad un choclo con queso, pero un choclo que viene fresquito y recién cosechado. Perfecto. Sí, lo más sencillo. O sea, algo sencillo, pero con las exigencias de escaso. Exacto, exacto. ¿Cuál es la comida que más disfrutas cocinar en cambio? Amo los curries porque tuve la oportunidad de trabajar en un restaurante que era vietnamita, tailandés. Entonces, aprendí muchísimo y me encanta esa mezcla de sabores que unidos hacen algo increíble. Y aquí lo he transmitido de diferentes formas porque, por ejemplo, he mezclado un encocado con un laxa de Malasia y hemos creado un híbrido que es increíble. Exacto, entonces me encantan cocciones a largo tiempo y que tengan muchos sabores que se van desarrollando mientras vas comiendo. Es como, wow, no sabía que venías. ¿Alguna persona que tú admires muchísimo en el mundo de la gastronomía? ¿Qué identifico yo con admirar a alguien? Es cómo está él en su vida personal. Y la verdad, de muchos chefs que yo admiraba y decía, ay, qué increíble que son, viendo el backside. Digo, no quiero ser igual. Están solos, deprimidos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, entonces como que todos mis ídolos se fueron al piso y más bien fui identificando personas del día a día como alguien. En el mercado voy a Santa Clara siempre hay una señora que vende hierbas y le veo feliz y digo, tengo que irme por esos caminos que te traen felicidad y no estas cosas externas que uno no puede controlar. En este mismo momento, tu prioridad de vida. ¿Cuál es tu objetivo más próximo? La verdad, ahorita tengo muchas prioridades, pero mi prioridad son mis hijos por el momento porque me necesitan mucho y ahorita estoy a tres meses de dar a luz nuevamente. Pero fuera de mis hijos también siento que tengo mi hijo que es Somos y con ello hay 32 personas que también dependen de que el proyecto salga adelante. Entonces yo siento esta responsabilidad de todos mis hijos sacarlos de adelante. Estamos aquí en Las Cocinas y quisiéramos saber cómo es el ambiente de Las Cocinas en Somos. Creo que hay rigor en todo lo que hacemos, pero también cuando hay que reírnos nos reímos. Creo que eso aprendí de Francia, que no quería ser yo cuando tenga mi espacio. Es que sí, hay errores y somos humanos y vamos a cometer, pero nunca perder esa humanidad porque a la final son seres humanos que están haciendo cada cosa, no es una máquina que está emplatando algo. Entonces yo sí diría que es un ambiente divertido, pero con rigor. ¿Qué espera la gente al venir acá? Dejarse transportar en un viaje por el Ecuador y a probar cosas que quizás digan yo no como cuy, no como chontacuro o eso, pero la forma en que las servimos y en la que las preparamos van a hacer cambiar su imagen. Entonces estar dispuestos a una aventura culinaria y no solo culinaria, sino también una aventura de experiencia, de salir de Quito. Porque yo diría, vienes al restaurante y te vas a otro lugar, a un país mágico donde nosotros nos encargamos de transportarte a algo diferente. Muchas gracias por recibirnos y nuestras puestas están abiertas siempre para ti también. Gracias. Gracias.